Paradise Mad Brains Y básicamente es un juego en fase beta Que también ha salido hace... Recientemente está en fase beta 1 como digo Y bueno, quiero probarlo en el canal, quiero jugarlo con vosotros Ya sabéis que me encanta subir un montón de contenido Al canal de diferentes juegos Y bueno, si apoyáis este lo tendré más al canal Así que bueno, ponemos sonido Y vamos a ver que tal, bienvenido a Mad Brains Es como se llama el juego El reality show más aterrador del mundo Es un juego de zombies que tienes que ir matando Y todo esto tiene bastante buena pinta Toque de guerra está para moverte, perfecto Con esto pues nos movemos Y aquí tenemos los zombies Así que bueno, ahí están en una valla que no pueden pasar Aquí nos está guiando un poquito pues Para movernos y tal, o sea, lo más sencillo del mundo Y vamos a ver, toque de guerra este el botón Para tirar, ¿vale? Podemos tirar así para tirar Y tiraría pues Disparos, podemos reventar las cajas Imagino que esto se podrá reventar también Esto de aquí Se va a reventar, o sea, se reventa absolutamente a todo Y algunas cajas parece ser que traen orito Así que eso viene bien Seguro que es para comprar en la tienda O alguna cosa así parecida Vale, reventamos esto Que reviente Imagino que eso también nos hará daño a nosotros Pero de momento nada de nada Explora los barriles Y mata a todos esos zombies repugnantes Vale, pues mira, reventamos ahí Matamos a los zombies Pero supuestamente Hostia, esto cuesta un poco apuntar, eh Que decirlo, eh Si llegamos ahí pues reventamos a todos los zombies a la vez Porque las bombas empiezan Los barriles empiezan a reventar Vale, aquí imagino que tenemos que disparar A lo que viene siendo el candado Hacéndole daño hasta reventarlo Ahí está Y esto de aquí, ¿qué es? Esto de aquí Y si pulso, pues igual Dispara, pues Eh, cuando dispara Vale, aquí tenemos trampitas Que tenemos que llevar cuidado Aléjate de las trampas Eh, tenemos que deslizarnos En cuanto haga así Perfecto Tenemos que deslizarnos con ese botón Parece ser que tenemos Varias habilidades Así que eso también mola bastante Y tenemos esto ahí Que no sé qué es Las balas Vale, para recargar las balas Perfecto Ya tenemos ya 12 balas disponibles Para disparar Aquí creo que nos ocultamos Y aquí nos ocultamos Como veis nos ponemos transparentes Y ya os digo El juego está en fase beta Así que tendrá muchas cosas por mejorar Y lo veremos en próximos vídeos Si lo queréis Es hora del espectáculo Veamos si puedes lidiar con los zombies Vale Pues a ver si podemos lidiar con los zombies Porque... Porque esto no dispara Vale, ahora, ahora, ahora Vamos a este O sea, como veis No sale botón de De dónde estamos disparando Entonces cuesta un poquito La verdad, pero bueno Reventamos a este Reventamos al otro Y a este Genial Pillamos el lorito Y nos vamos Como una rosa, gente No nos han tocado Ni siquiera un poco Vale Cada... Cada... Parece que tiene una habilidad única Toca el botón para usarla Vale, esta de aquí Es para curarnos Ok La habilidad para curarnos Ojito aquí Realmente... ¡Ay, me he dado! Me he dado, me he cago en la hostia, tío Pensaba que podía Utilizarlo otra vez Pero no tiene que recargarse Vale, esto de aquí Derrote... Derrote el otro Eh... Derrote el otro participante ¡Cojones! Ah, vale Creo que eso es cuando muere alguien Eh... Sale eso Vale, cuidado aquí Porque nos puede golpear este Vale, tenemos que matar al otro Al otro participante Ok Vale, ya lo he pillado Vamos a curarnos Bueno, ahora mismo no podemos Vamos a recargar las balas Que si no No veo en problemas, eh Vale, recargamos las balitas Y ahora sí que sí El otro participante está por ahí Vale, ¿a dónde va? Ahí está Pin, 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 pin El otro se ha reventado Contra la trampa Así que eso De ventaja para nosotros Pero ojo aquí Porque nos está reventando, eh Nos pillamos aquí Vale, menos mal, chaval Menos mal que le ha dado la trampa Victoria Nos hemos curado también Y reventamos No sé por qué pino aquí Zombie Paradise Pues es que es como se llama El juego antes O simplemente porque es Mad Primes Y luego Zombie Paradise Vale, aquí para poner la cuenta Pues como siempre En toda esta clase de juego Pues para poner la cuenta Que yo lo pondré Pues ahora mismo la pongo Esta de aquí Ya está Siempre suelo poner la misma Así que bueno Simplemente pues esto De poner la cuenta Ya está Como sabéis Siempre me meto Y lo veo con vosotros En el juego Y entonces pues Básicamente pues eso Hay que poner la cuenta Nos vamos a llamar Gery A ver si nos deja Hostia, parece que lo pongo mal Si nos deja llamarnos Gery Normalmente Sí Vale, toca aquí Para crear un nuevo partido Y luchar contra otros jugadores Vale, aquí parece ser Que es El modo online Toca para crear un partido Uno versus uno Vale, no Esto no será el versión online O si, no lo sé Vamos a verlo Porque puede ser que es Contra la máquina Vale, Little Bunny Ojito, eh ¿Quién es este hombre? Get ready Vamos para allá gente así Y conseguimos ganar La partidita Aquí tenemos también emoticonos Para reírnos Para poner cara de enfadado Y alguna cosilla Que también mola Vale, ojito Porque ya está el tío aquí Disparando Ya está el tío aquí disparando Vamos a empezar a meterle Un par de One Nights Vale, esto de aquí No sé qué es Sinceramente Antes lo hemos visto Vale, lo pillamos Lo he pillado Vale, matamos al zombie Vamos a recargar un poquito Pillamos el orito Que aún no sabemos muy bien Para qué es Pero lo veremos próximamente Vale, vale, vale Aquí lo veo, aquí lo veo Aquí lo veo Pam, pam Y muertísimo Bueno, ya está muertísimo No sé si tenemos que sobrevivir Más que él O cómo irá esto Vale, esto ahí ¿Qué es, tío? Es porque me estoy rayando, eh Me estoy rayando un poquito Más de la cuenta Vamos a curarnos Que nos hemos reventado Un poquito la vida Vale, ojito, ojito, ojito Ojito, ojito, ojito Vale, ya se ha curado Se ha curado el tío, eh Se ha curado el tío Vale, aquí le hemos metido Una bastante buena Otra ahí que le mete el zombie Y otra que le metemos nosotros Y ese tío Tiene que palmarla ya, vamos Tiene que palmarla ya Vamos Tiene que palmarla ya Tiene que palmarla ya Vale, que la palmo yo Vale, perfecto Muertísimo Y matamos a los zombies Ya que estamos Matamos a los zombies Nos quedamos sin balas Cubito de aquí Deslizamos para irnos Y nos curamos Nos curamos, chavales Vale La batalla comienza O sea, termina en un minuto 50 segundos Victoria, ahí está O sea, esto va Imagino que también Por cuántas veces Derrotas al enemigo Y todo esto En level 2 Conseguimos orito Conseguimos esto de aquí Que ahora mismo no sé qué es Conseguimos una nueva arma Perfecto, vale Moneditas, 50 Y un anuncio Esto es que no me gusta, eh Esto no me gusta De los videojuegos Que te meten a anuncios Pero bueno Imagino que es porque Te necesitan dinero, gente Es lo más normal del mundo Vale, pues Vamos a seguir Vamos a ver para qué sirven las monedas Y todo esto Bueno, nos dan regalos diarios Recompensas diarias Son 70 monedas Que nos vienen perfectas Partida rápida Tenemos por aquí Las partidas rápidas Que tenemos para El personaje Tenemos a Mike Que ahora mismo Tiene 1000 de vida 20 de velocidad Aquí tenemos pues Distintos personajes Que podemos ir utilizando Aquí tenemos Distintas armas El armero Como podríamos llamarle También veo que puedes comprar Skins Gracias a esto que tenemos aquí De arriba a la derecha Como ejemplo Esta arma que cuesta 50 Y esta de cuesta 100 Que molan Y la básica pues Que es la nuestra Y he conseguido antes Una arma que no sé Cual será No sé si será esta Que podemos comprar Son 250 monedas Sí Vale, podemos pillar esta arma Y ya tenemos una nueva arma Esta de aquí por ejemplo No la podemos comprar Porque necesitamos Nivel 5 Pero esta de aquí Que antes Si que la hemos desbloqueado Al llegar al nivel 2 Que es lo que necesitas Y que por lo que parecen Los estrellas Son los niveles Si por ejemplo Si en nivel 2 Para esta arma necesitas Nivel 7 Para esta arma necesitas Nivel 9 Para esta nivel 11 Y para esta nivel 13 Que sería la más chetada De todas Luego tenemos la tienda Que bueno Dan 50 monedas gratis Al día Si vemos un anuncio 500 monedas Por 50 clips De... Bueno No sé como se llaman ahí 50 De estos de música Y luego tenemos Esto de aquí Que son misiones diarias Que hay 3 Matar a 7 jugadores Ganar 3 juegos 2 versus 2 Y matar a 5 jugadores Que también las podríamos realizar Que son bastante sencillas Vamos a ver Si le damos aquí Que pasa Si le damos aquí Que pasa Buscando jugadores Nos cuenta online games He hecho con otros jugadores Y zombies Parece ser que Y yo creo que es online No sé Tampoco estoy seguro Pero yo creo que sí Porque si está buscando Otros jugadores Y eso es porque Porque es online Pero también hay zombies Por ahí y todo esto Así que jugamos la partida Gente La última partida del día de hoy A ver si la conseguimos ganar Y terminamos el video por hoy De este juego Que os he traído hoy Que yo creo que es un juego Bastante interesante Vale vamos a ver Reventamos 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 Lo matamos Gente Sin ningún problema Sin ningún fucking problema Vamos a pillar esto Creo que se pilla así Seguro Es que realmente No sé que hace Es enteramente aún Vale esto ahí Que no sé que hace Pero lo hemos reventado Con 150 Vale lo hemos reventado Pero bien Vale 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 Nos curamos Me ha matado gente Me ha matado Este tío es online Este tío es online Ya te lo digo yo Porque si no me mata O sea ni de coña Vale 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 Vamos a pillar esto Ahí está Lo pillamos Creo que lo pillamos Porque tampoco estoy seguro De lo que hace Y poco se habla De esta nueva arma Que mola bastante Vale también tenemos Que matar a los zombies Pues es que los zombies Nos dan puntos Para poder Vale esto de aquí No sé que hace Creo que tira Tira eso Creo que tira eso Y lo reventamos Chaval Tira eso y lo reventamos Muertísimo Muertísimo Nos podríamos curar Si me voy a curar Porque no estoy seguro De que tenga mucha vida Así que nos curamos Y ya estaría Vale con eso Lo que hacemos es cargar Esto de aquí Cargamos esto Uy se ha ido Se ha ido que buena Se ha ido que buena Pero bueno matamos a los zombies Cuidado aquí que él Se la juega Se la juega Se la juega Se la juega Le reventamos Le reventamos Le reventamos Le reventamos No 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 falle No falle No falle Ahí está victoria Cuando le tiras Cuando le matas Tres veces ganas Así que hemos ganado Tres uno Tres kills Se nos ha matado una vez Porque si no ya digo yo Que este tío no le mata 55 monedas Fama 105 Que esto nos va a repercutir En que nos va a dar Más experiencia Para básicamente Para subir de nivel Así que eso nos viene También bastante bien Aquí tenemos Las misiones Que podemos Conseguirla Creo que era la de matar Creo que sí Ahora mata jugadores 7 vale Me quedan ahí 2 Para conseguir Así que conseguimos Esto de aquí Aquí tenemos opciones Que es música Fíjole de sonido Bueno lo normal de un juego Sabéis que me gusta Enseñarlo todo Para que sepáis un poquito Todo Porque es un poco tutorial Siempre el primer episodio Y bueno gente Os voy a dejar el vídeo por ahí Espero que os haya gustado Que si queréis más De este juego Me lo digáis en los comentarios Me parece un juego Interesante cuanto menos Y que bueno Si queréis más Pues ya os digo Que os podéis suscribir Si no lo estáis Y estáis buscando este juego Me lo podéis decir En los comentarios Para que yo sepa Y subirlo más Y nada gente Que gracias por verme Y nos vemos En el próximo vídeo De este juego De este título Que tenéis el título En la descripción Que tenéis En el título Tenéis el título De juego En el título Y nada gente Que gracias por verme Nos vemos en el En el próximo vídeo Hasta la próxima Chao Ya tenemos todo aquí también Esto ahí que es Logros Estos son Marcadores Y ajustes Chao